Hola, en el siguiente video vamos a aprender a utilizar el comando Hatch. Lo primero que voy a hacer es utilizar el comando Array para colocar unos cuadros aquí que me van a servir para colocar un relleno. Estos cuadros miden 50 por 50 unidades. Entonces este comando Array nos ayuda a generar pues una copia de piezas en cierto arreglo, en cierto patrón. Voy a utilizar el rectangular para generar una especie como de tabla. Entonces selecciono primero el objeto, le doy tab o enter y aquí me dice cuántas columnas, en este caso sí quiero 4 columnas y 3 filas. Entonces esto lo voy a dejar. Lo que quiero cambiar es que la distancia entre recuadro y recuadro sea de 5. Quedamos que mide 50, entonces aquí voy a cambiarlo a 55 y aquí a 55. Para que me tome el, pues el ancho de lo que mide el recuadro más los 5 que quiero de distancia, ¿sale? Bueno, aquí podrías tú jugar con, si tal vez tienes el espacio que se quiere abarcar, también podrías colocarlo y ya Autocad ahí solito los distribuiría, ¿sale? Depende de lo que quieras. Entonces yo ya hice lo que necesitaba y lo crea todo con una pieza, las quiera separadas, entonces le voy a poner x explode y las separa y ya las tengo ahora sí los recuadros. Bueno, el comando hatch, el comando rápido es h, ¿sale? Y al poner h, ya me sale aquí, bueno, que está lo que es el comando y arriba me va a activar las opciones que tengo para este hatch. Si te das cuenta, lo primero es los límites, ¿no? ¿Dónde es que puedo yo colocarlo? Puedo decir seleccionar y que selecciones ciertas imágenes, supongamos que yo quisiera estos dos con hatch, ahí para esto sería select. Si quiero remover, quitarlo, bueno, este ya no lo quiero, sería de esa forma. Otra forma de hacerlo es con pick points. Aquí podrías tú tomar los puntos y bueno, aquí el problema es que tengo ya el otro creado, ok, remover, remover y ahora sí pick points. Voy a activar mi IOSnap, que no lo tengo activado aquí abajo y bueno, aquí, listo, listo. Y lo que hace es que te genera el hatch dentro del espacio, ¿sale? Entonces aquí, bueno, no sé, si lo colocar aquí me va a decir que no porque no está cerrada el límite, ¿no? Lo coloqué ahorita aquí afuera, entonces necesita estar cerrado. Aquí, me voy a deshacer de este, listo, para dejar nada más este de acá. Lo siguiente que tenemos aquí, pues es el patrón, ¿no? de hatch. Aquí tenemos ya varios, tenemos toda una lista. Voy a colocar este que está inclinado para mostrarte lo siguiente. Bueno, aquí está el patrón. Aquí nos muestra las propiedades de ese hatch y nos va a colocar primero el layer. Aquí puedes tú colocar el layer desde el inicio cuando estás dibujando o cambiarlo en el momento. Otra cosa que también nos va a servir es el ángulo. En este caso, pues está a 45. Si yo le coloco aquí 45 grados, entonces me va a colocar líneas verticales. Entonces ya sea, ya depende de lo que tú quisieras. Bueno, aquí está en cero y esas líneas por default vienen inclinadas. Hay veces que no se ve el hatch, es por la escala. Este de aquí es la escala, entonces si yo quisiera que estuviera más espaciado, le pondría un 2. Y ya la escala es al doble, por eso se ve más ancho, ¿no? Si quisiera que estuviera más cerrada, vamos a ponerle un punto 7. Yo creo que un punto 5 todavía alcanzamos a ver. Ahí le puse 5, las cuentas se abren más. Y bueno, un punto 5, ¿sale? Está generando aquí este hatch. Entonces, son las opciones que vamos a cambiar ahorita. Y vamos a ponerle que listo, ok, enter, para que ya esté listo. Y vamos a crear otro con sólido. Este sólido viene aquí al final, tenemos varias opciones de sólidos con degradados. Entonces, este degradado nos va a permitir, lo voy a poner aquí, colocar lo que son los colores. Podemos elegir los colores. Si quieres más color, le das, o sea, otro tipo que no viene ahí, puedes decirle más color. Y bueno, ya aquí, este, aquí podemos jugar con los colores, ¿no? Ok. Y aquí podríamos cambiarlo, no sé, a rosa. A rosa, para que veas el cambio, ¿sale? Ok. Aquí viene por default, viene lo que es el centro. Podríamos utilizar algún otro tipo. Aquí podrías tú elegirlo y ya así es como lo cambio. Por ejemplo, este, que está inclinado, si lo pongo en 90, te das cuenta, lo rota. Lo rota 90 grados, ¿sale? Entonces, aquí le daría enter y es la forma en la que yo podría generar este degradado. Entonces, aquí lo que debes recordar es mucho lo de las escalas, porque hay veces que utilizamos algún hatch y no se ve. Por lo tanto, cambia la escala, ya sea que esté muy grande o esté muy pequeño. Generalmente está muy grande. Entonces, si está muy grande, bueno, aquí lo empiezas a disminuir hasta que puedas verlo dentro del espacio o conforme lo requieres. Aquí es donde te decía que podríamos haber seleccionado un layer desde el inicio o puedes cambiarlo en el momento, ¿sale? Entonces, es la manera de trabajar con hatch. Es, la verdad, muy fácil. En el momento en el que tú generas tu hatch, podemos moverlo de esta forma y nos queda ya la parte asurada, ¿no? Como diríamos, sería aquí como un asurado. Asurado, ¿ok? Entonces, bueno, ya nada más te muestro algo más. Sí, selecciono yo este, aquí en estos dos espacios y le doy enter. Este hatch lo va a generar junto, ¿sale? Entonces, sí debes de tener en cuenta que, bueno, si después tú decides, no sabes que yo quería, sí lo quería al principio igual, pero ya después quiero cambiar el del lado izquierdo, bueno, no se va a poder porque generaste uno completo. Entonces, si te interesa tenerlos individual, desde el inicio debes de seleccionar solamente uno de los recuadros, ¿sale? Ok, podemos explotar un hatch, ¿ok? Con explode y nos va a dar todas las líneas. Esto en caso de que quisiéramos, pues, hacerle alguna modificación en específico. Ahora, otra cosa que hace el hatch también, antes de terminar, voy a elegir este de aquí. Y pick points te va a seleccionar como en los límites. En este caso, el recuadro es el exterior y hasta aquí para, ¿sale? Entonces, si aquí es lo que te interesa, si tienes algún bloque o algo así, entonces podríamos hacerlos de esta manera. En este caso, bueno, podría elegir el de adentro. Este, pues, en sí, ese de pick points y de que no se seleccione lo de en medio es muy útil cuando tenemos algún bloque, ¿no? Porque entonces si lo separa, toma ese límite y ya así no tenemos problema de que assure todo el espacio, coloque un patrón a todo el espacio. Entonces, estas serían las generalidades para que utilices hatch. Espero te sea útil y, pues, muchas gracias por tu atención. Hasta luego. ¡Gracias!